La La verdad que creo que fue duro el campeonato en sí para nosotras, hicimos un montón de esfuerzo este año para poder jugarlo en sí, no tuvimos casi suplente en todo el campeonato, yo estoy relativamente contenta por el campeonato que hicimos, llegar a cuartos no es fácil, sobre todo cuando somos muy pocas acá y las chicas de Córdoba que en su momento habían jugado en complejo empezaron a jugar, este partido, bueno, como todo, se gana o se pierde, yo saco lo mejor, que tuvimos comunicadas, que hicimos pase, que todo lo que entrenamos lo pusimos en la cancha, no entró, no, no entró y bueno, es la regla del juego, gana quien mete goles, no quien juega mejor, entonces, pero me quedo con el equipo, con las chicas, con la unión que hubo este último tiempo y que todo lo que se venía trabajando en el campeonato lo pudimos poner hoy en cuartos de final, que no se dio, no se dio, jugamos contra un equipo mucho maduro en sí, técnicamente, las chicas de Belville son una junta entre dos clubes, son chicas que juegan desde muy chiquitas, entonces, bueno, la verdad que yo estoy contenta por lo que se logró, solo agradecimiento a mi equipo, a la profesora, a toda la subcomisión que nos apoyaron, quisieron que las chicas de Córdoba puedan venir, dejaron sus estudios por nosotras, las de POSE también dejan sus cosas para poder jugar, entonces, bueno, yo creo que el campeonato que viene va a ser un gran desafío porque ya nos conocemos y ahora sí que por ahí no hay excusas y creo que el campeonato que viene sí se nos puede llegar a dar, este era como un entrenamiento y para conocernos mejor nosotras. Sí, por ahí soy una de las más grandes, me llevo casi 15 años con algunas, con otras un poquito más, un poquito menos, por ahí tengo otra maduración, otros golpes de la vida diferente al juego que por ahí lo podés aplicar para poder aprender y ojalá que las pueda incentivar y les pueda demostrar que en el juego se da, no se pierde y que hay que seguir con la cabeza en alto, acá no hay que agacharse, sino hay que ponerte como en la vida, como les dije en los exámenes, como dijo la profe en los exámenes, a veces te va mal, a veces te va bien, bueno, esto es lo mismo, a veces nos va bien, a veces nos va mal, estábamos acostumbradas que llegábamos en una semifinal, una final, bueno, esta vez en cuarto nos tenemos que despedir. Creo que esto es un antes y un después, es un golpe, a veces que hace la cabeza contra la pared para poder apostar a más fuerte y hoy tenemos una subcomisión y una profe que nos alientan un montón y ojalá que la experiencia de una también vean que no hay que abandonar, al contrario, esto te tiene que dar fuerza para ir por más. Como les decía a las chicas en la charla después del partido, me quedo con el proceso desde febrero hasta junio, la verdad que fue un gran esfuerzo, las chicas entrenaron mucho, no hay que quedarse con el último partido, sino con el proceso durante el año, que fue muy bueno la verdad. ¿Apostar hacia futuro, hacia más adelante es la idea? Tal cual, sí, sí. Por suerte pudimos traer a chicas que estaban estudiando en Córdoba, que ya formaban antes parte del equipo, pero la idea es continuar con esto y seguir sumando, poder arrancar esta nueva temporada con más jugadoras y a seguir metiéndole. Bueno, lo veíamos recién, las chicas se frustran mucho, de estar ahí constantemente apoyando, hablándoles para que eso no suceda o para que lo sea más liviano. Es muy difícil, como yo les digo, a todos nos gusta ganar, esa es la realidad, al que no les gusta ganar, la verdad es que miente, yo creo, es difícil perder, sobre todo en unos cuartos de final, que entrenaron mucho esta semana y la verdad que se prepararon un montón, pero ese es el lado feo del deporte y hay que quedarse con lo lindo también. Fue un campeonato durísimo, ya estar en la zona en la que estábamos implicó entrenar más, ponerle ganas, ponerle pilas, prepararse, estar atenta a los rivales que nos tocaban, ir incluso antes de nuestro partido a ver a los rivales. La verdad que fue una zona muy fuerte, pudimos clasificar, que es un montón para nosotras y llegar a cuartos de final también fue un gran logro. Sí, esta vez llegamos a cuartos, la próxima llegaremos a la semi y corregir, corregir las pequeñas fallas que tuvimos para siempre mejorar. Por último, ¿te sorprendió el rival? ¿Te gustó el rival? ¿Cómo lo viste? Ya lo conocía, sabía que era un rival muy duro, son mujeres con mucha experiencia, que juegan juntas hace años y se notó mucho en la cancha.